Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pie de limón sin horno, van a ver que rico queda, muy padre para cualquier época del año. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir esta receta en Cocin y Comparte.com. Para la base del pie vamos a requerir 340 gramos de galletas marías, que son dos paquetitos, estos larguitos, también 100 gramos de mantequilla sin sal, dos cucharadas de azúcar y para el relleno de limón vamos a requerir un cuarto de taza de agua, un sobrecito de grenetina natural o gelatina sin sabor que son 7 gramos, una lata de media crema, una lata de leche condensada, una barra de queso crema que son 190 gramos y también 7 limones. Dos de ellos los vamos a cortar en rodajitas delgaditas para decorar el pie al final y los demás vamos a utilizar el jugo de limón y eso es todo lo que requerimos. Para preparar la base molemos las galletas de pocas a la vez en la licuadora hasta que queden bien molidas. Colocamos las galletas molidas sobre el molde desmoldable para pastel, añadimos las dos cucharadas de azúcar y mezclamos muy bien. Añadimos la mantequilla derretida, mezclamos bien, aplanamos toda la mezcla sobre la base del molde con la mano, una vez compactada la metemos al congelador por 10 minutos únicamente. Para preparar el queso agregamos la grenetina poco a poco en forma de lluvia a un cuarto de taza de agua. Mezclamos ligeramente con un tenedor y dejamos reposar 5 minutos hasta que se vea sólida. Ponemos a calentar a baño maría mezclando hasta que se disuelva y la dejamos enfriar un poco. Colocamos en el vaso de la licuadora la lata de leche condensada, la de media crema, el queso crema, el jugo de 5 limones y la ralladura de 2 limones. Molemos muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Continuamos moliendo y sin dejar de moler agregamos la grenetina hidratada. Continuamos procesando hasta que se integre todo. Vaciamos esta mezcla de queso sobre las galletas, decoramos con las rebanadas de 2 limones y refrigeramos al menos 3 horas. Pues ya ven que fácil es preparar este pie de limón sin horno. Ideal para cualquier época del año. Vamos a ver qué tal quedó. Un sabor así como agridulce. De verdad les va a encantar. Está bien fácil. Si les gusta, manita para arriba. Les dejo la liga para imprimir la receta en cocina y comparte.com, para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar otras recetas como esta. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.